Dani, muchísimas gracias por toda la información del entretenimiento, seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos, avanzamos con otras noticias, la policía capturó en Huila a una promesa del fútbol colombiano, se trata de Jefferson Incapié, según las autoridades, sería el jefe de una red de microtráfico en el occidente del departamento, habría jugado para las divisiones inferiores en el Envigado Fútbol Club. Jefferson Daniel Incapié llegó a ser el quinto goleador nacional de Interclubes Sub-17, con treinta y un goles en veintidós partidos, pero según las autoridades, se dejó llevar por la droga y hoy está en la cárcel. Alías del futbolista, como lo conocían, fue capturado en La Plata por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de sub-eficientes y haría parte de una organización delincuencial denominada Los Jordán. En estos videos se ve a la que fue una promesa del fútbol colombiano, convertido en campanero, dosificador y vendedor de drogas en el municipio de La Plata, Huila. El hoy capturado jugó profesionalmente hasta el año dos mil veintiuno, luego retornó a La Plata y en el dos mil veintidós se vinculó con esta organización. Jugó en las divisiones inferiores del envigado fútbol club y el once caldas, pero mientras esperaba una oportunidad en la primera división del fútbol, cayó en el consumo y venta de estupefacientes. Y en la clausura de la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial en París, el presidente Gustavo Petro habló sobre las donaciones que hará Francia para financiar la reforma agraria. Nuestra enviada especial, Katherine Leal, nos amplía. Cate, adelante, buen día.